Y el hinche israelí nos cuenta del día más triste, ¿no? Otro de los inventos que le hicieron para romper su relación, para malear su imagen. Esto fue en Brasil, con dos botellas de cerveza, ¿no? Ah, sí. Se acusaron de estar ebrio, David. Qué horror. Sí, hermano. Mira, ¿sabes qué pasa, Omar? Yo vengo en Paracas, vengo millaveros. Estaban dos hinches. Muestra, muestra. Sí. Mira, ahí hay millaveros. Mañana estoy en Paracas, jueves, viernes, sábado, domingo, voy a vender millaveritos. Pro Copa América. Mañana viernes, mañana viernes, sábado y domingo. No, jueves, viernes, sábado, domingo. Y ahí me encuentro con dos hinchas. Y me dice, hermano, yo estaba ese día en ese restaurante que yo sé quién tomó la foto, me dice. Yo sé, porque yo he visto. ¿Quién fue? Ahí está la foto, ahí está la foto. Tú estabas durmiendo. Mira, ve. Ahí está la foto. Tú estabas cansado, pues, agotado. Y te ponen dos cervezas, lo de la señora. Sí. ¿Quién te puso la cerveza, David? Él me dijo quién. Pero allá queda para mí. Ah, déjalo ahí. Déjalo. Parece que estuvieran pepeados ahí, ¿no? No, estás cansado. No, pues, vayamos a que él me dice. Yo sé que tú no has tomado porque yo soy testigo que tú no has tomado, hijo. Claro, pero fueron a mi casa a investigar que yo tomo. Toma, fue una semana de... Yo sí que tenía que tomar, yo antes sí tomaba. Antes que me congregue, antes que conozca la palabra de Dios, sí era una persona que tomaba. ¿Qué opinas del caso de Cueva, entonces, de Cristian? Yo lo entiendo y lo comprendo. Es un espíritu que realmente te domine, hermano. Es difícil, tienes que tener fuerza y voluntad. Aparte de la amistad, el ambiente, es muy difícil. Te gana a veces, ¿no? Te gana. Esa es la pelea. Bueno, esa foto es totalmente armada. He armado. Por malos amigos, si se pueden llamar amigos. Sí, sí. Y yo estoy muy contento, Omar, porque ya falta poco, Omar, de verdad. Yo vendo mis llaveros, ya falta poco para mí mi restaurante. Ah, ¿va a salir tu restaurante? Sí, sí, sí. Déjame. Primicia, primicia. Primicia. A ver. Sí. Fanáticos. ¿Dónde va a ser? En Callao, por Minca. Por Minca. ¿Qué comida? Puro de todo, a ver. Cebichería. Criollo. Criollo de todo. Él comina a vivir. Va a ser temático a la selección. Fanático, sabor, compasión. Sabor, compasión. Porque tú construyes, tú eres obrero, construcción civil. Sí, tú eres obrero. Pero la fuerza me abandona, no hubo accidentes, en las cuales, habiendo proyección, ya falta poco, un mes más, y abrimos el restaurante, va a ser mi restaurante. Muy bien, caramba, ya estaremos en inauguración de fanáticos, el restaurante de Linch Israel. Sí, porque mucha gente donde voy me dice, oye, hermano, pero tú tienes que hacer algo, porque la fuerza te abandona, llega el tiempo, y de qué te hace dedicar. Tú toda la vida no vas a ser así, así, entonces, viendo y escuchando, es verdad. Va a reventar, va a reventar. Una pequeña pausita, va a reventar. ¡Au!